2 de noviembre de 2016 RH Noticias, el Rey de México, Su Majestad Enrique Peña Nieto y el nuevo Rey de Veracruz, Yunes Linares, se comprometen a instalar una mesa de coordinación y hay que temblar en Veracruz. Todas las personas de Veracruz tiemblen porque se juntaron dos y siempre que hacen pactos todo lo hacen en oscurito y uno no se entera de nada. Así que las personas de Veracruz pueden empezar a temblar ahora porque no saben lo que se les espera. El presidente del Rey, el Rey de la República, recibió también en privado al gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, y al mandatario electo de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez. Ándale pues. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, acusado en algún tiempo de pederastía, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, acusado alguna vez de muchas cosas. Se reunieron este miércoles. El mandatario se comprometió a instalar una mesa de coordinación con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, el chino, el valiente defensor de la cultura olmeca, el cabezón, el pariente de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este compositor chaparrito? Buenas canciones. Manzanero. Para tratar los asuntos más... Bueno, me retracto de lo de Manzanero porque escribe muy bien y no tengo por qué meterlo en esta porquería de la política. Para tratar los asuntos más importantes que requiere el Estado a partir de que inicie su gobierno el jueves primero de diciembre. Yunes Linares comentó que el Ejecutivo Federal le manifestó su disposición de participar en una nueva etapa para la entidad, pues es urgente reconstruir el tejido social y que el PRI vuelva a ganar Veracruz para robarse los comicios de 2018. Eso no lo dijeron, pero se intuye. Generar condiciones para la inversión y generar empleo. De esos empleos de cuatro horas que hay últimamente en Veracruz, de esos empleos de horarios quebrados que hay en Veracruz, de esos empleos que pagan $1,400 por quincena en Veracruz, generar de ese tipo de empleos, dijo el Rey de México. Sostuvo que a pesar de la disposición del gobierno federal para resarcir el daño a las finanzas de Veracruz, la deuda no será fácil de solucionar, por lo que en los próximos días se reunirá con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña, a fin de encontrar una solución a este problema. Pues va a estar difícil que le encuentren una solución porque se perdieron miles y miles de millones de pesos. Y me parece extremadamente sospechoso que nada más Duarte los tenga. Y los demás que se llevaron su gran mochadota, de seguro, pues, le van a hundir la daga a Duarte. Duarte no puede hablar porque seguramente tiene una colota que le pisen. Pues hubo un montón de desaparecidos en Veracruz durante su corto reinado. Y pues ahí va a quedar la cosa. Veracruz más amolado que nunca. El gobernador electo de extracción panista, priista, perredista y misma porquerista de siempre, afirmó que existen deudas no solo con los municipios, sino también con la Universidad Autónoma de Veracruz y el Congreso local, al tiempo que confió en que las autoridades detendrán pronto a Javier Duarte de Ochoa. No, eso va a ser hasta el final, va a ser el capítulo final, cuando lo detengan. Pero lo interesante es que se lleven también Yunes Linares y el flaco, el rey de México, un panista y un priista. Bueno, no es tan interesante, es lo mismo de siempre. Aseveró que la transición de gobierno se tiene que llevar a cabo de acuerdo con la ley que señala que el gobierno saliente debe liquidar las deudas de corto plazo, que son 17 mil millones de pesos, y no debe dejar adeudos pendientes. ¿Quién sabe dónde están esos 17 mil millones de pesos? Como en el caso de los municipios, el caso de la deuda con la universidad. En este sentido recalcó que si yo aceptara iniciar un proceso de transición de esa manera, asumiendo que el gobierno no ha cumplido con la ley, estaría también incumpliendo con la ley, y no es mi voluntad llevar a cabo un gobierno fuera del orden de la ley. Así que la ley, pues la ley es la ley, y como la ley es la ley, pues él no quiere agarrar ese tipo de ley y quiere que le hagan otra ley. Y como el rey de México es experto en hacer leyes, pues a lo mejor le dan otra ley que le agrade más. Pues mejor que se pongan a escuchar una canción de la ley, porque pues es la única ley que va a sonar en Veracruz. Este miércoles el presidente de la República recibió también en privado al gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, para darle órdenes de cómo seguir victimizándose y haciendo crímenes contra la población pobre y humilde de Oaxaca. Y también con el mandatario electo de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez. Pues ahí sí quién sabe para qué. Pero bueno, ahí está la nota RH en noticias. Gracias. 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 Gracias.